Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando hoy aprenderemos a cómo hacer jirafas de papel. Y ya sabéis, para los que os gusta el arte y el dibujo, os dejo bajo la descripción el enlace a mi segundo canal, Dibuja con José, para que podáis seguirme. Para nuestra jirafa utilizaremos un trozo de papel cuadrado, lo marcamos de esquina a esquina, por un lado y por el otro. Así. Desdoblamos, le damos la vuelta y ahora doblamos mitad con mitad, juntando la de abajo con la de arriba y marcando en el centro, y después la de la derecha con la de la izquierda. En esta posición doblamos ambos lados hacia el centro y hacia abajo, y nos queda un rombo, pues la capa de arriba, tanto por un lado como por el otro, la llevaremos hacia el centro y hacia el medio, para que nos quede una especie de forma de cometa, como estáis viendo en el vídeo. Marcamos el triángulo de la parte de arriba, desdoblamos la primera capa y la llevamos hacia adelante y hacia arriba. Y nos tiene que quedar un rombo, pero mucho más estrecho. De esta forma. Le damos la vuelta y hacemos por este lado lo mismo, es decir, llevar cada parte de la primera capa hacia el centro y hacia arriba. Marcamos el triángulo y después desdoblamos y llevamos la primera capa hacia delante y hacia arriba, formando ese rombo más estrecho, al igual que en el otro lado. La parte de la derecha la llevamos hacia la izquierda, dejando por aquí el lado plano, al descubierto, así. Le damos la vuelta y hacemos lo mismo, el lado derecho hacia la izquierda, dejando al descubierto el lado plano. Ahora llevaremos todo este trozo hacia esa parte, hacia esa línea. Fijaros, marcamos y simplemente hemos movido este trozo hacia esta parte. El lado de abajo lo llevamos sobre el lado de arriba, a la mitad. Le damos la vuelta y hacemos lo mismo hacia el otro lado, es decir, primero todo un lado hacia esta marca, así, hacia esa línea y la parte de abajo hacia arriba, a la mitad. Ahora abrimos a la mitad y llevamos todo este triángulo por esta base hacia abajo y volvemos a doblar a la mitad. Cerramos y fijaros, ahora nos queda una figura con un trozo estrecho, otro estrecho y otro más ancho, pues en esta dirección trabajamos primero sobre este. Marcamos esta línea, así, y ahora agarrando todo este trozo con los dedos, así, vale, empujamos hacia adentro y hacia abajo, manteniendo este lado, así, fijaros, de este modo. Nos tiene que quedar la figura que veis en el vídeo. Abrimos a la mitad lo que será la pata de la jirafa y doblamos un centímetro hacia arriba y la cerramos doblando de izquierda a derecha y después marcamos a la mitad de derecha a izquierda y por último la doblamos de nuevo hacia adentro, así, y ya está, formada una pata de la jirafa. Le damos la vuelta y por este lado vamos a hacer lo mismo. Marcamos primero esta línea, así, así, un poco, simplemente para que haga una doblez. Y ahora fijaros, abrimos sujetando con los dedos esta parte y empujando de esta, a la vez, así, vale, y nos queda esta figura. Ahora doblamos este lado hacia este, así, y nos tira del otro. Al tirar del otro nos queda esta parte de atrás cerrada y esta, fijaros, la movemos de esta forma hacia adentro. Es lo mismo que hicimos antes pero por este lado. Ahora ya abrimos a la mitad lo que será la pata de la jirafa, doblamos ese centímetro hacia arriba y en este caso, como estamos a la contra, doblamos para este lado y después hacia el otro. Para así, al guardarlo, dejar la segunda pata de la jirafa recogida. Tendremos las dos de adelante. Para las de atrás utilizaremos esta parte de atrás. La cortamos más o menos seis o siete centímetros con la tijera a la mitad. Así ya tendremos ambas patas separadas. Doblamos dos centímetros cada punta hacia arriba y hacia el medio porque tiene que quedar igualado, ¿vale? No os preocupéis si las puntas quedan un poco mal porque van recogidas. Y doblamos a la mitad hacia adentro cada lado. Primero del izquierdo y después del derecho. Y ahora volvemos a cerrar esta parte y tendremos las cuatro patas de la jirafa ya formadas. Las de atrás y las de adelante. Nos queda la parte del cuello y la cabeza. Abrimos y llevamos cada lado hacia el centro. Fijaros, aquí hace tope. Entonces doblamos recto desde ahí hacia arriba, como estáis viendo en el vídeo. Y esto tanto por un lado como por el otro. Y por supuesto, cuando ya lo tengamos doblado, lo volvemos a doblar a la mitad. Ahora, la parte de arriba para la cabeza la doblamos hacia abajo en forma de L. Así. Y con la ayuda de una tijera doblamos, fijaros, como una especie de triángulo hacia arriba y hacia la mitad de la marca. Así. Lo abrimos, empujamos estas dos solapas hacia afuera, así. Y la cabeza hacia adelante, doblando hacia el medio. Esta parte la doblamos hacia el interior y ya tendremos la jirafa. Eso sí, la decoraremos al gusto. Y ahora sí, tendremos la jirafa de papel. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda para aprender a hacer vuestras jirafas de papel y ya sabéis, ante cualquier duda o consejo, ponédmelo abajo en los comentarios. Un saludo a todos, como siempre, y nos vemos por supuesto para los siguientes vídeos.